... Ha sido un gran año para el Humboldt de Mendoza, ¿no? El Nacional de Mayores primero, luego ahora en el Valle de Duco todo lo que fue el tema de menores y tener ahora el Nacional de Juveniles, de clubes campeones, bueno, eran tal vez las tres categorías más importantes, el desarrollo por un lado y luego ya chicos que están jugando casi en primera y las primeras fue realmente un año espectacular como cierre del Humboldt de Mendoza, en realidad de la actividad deportiva de la provincia, se habló de la posibilidad de tener un Super 4 al estilo de lo que ya se hizo alguna vez con el vóleybo y la Liga Mundial, dos europeos, Brasil y Argentina y bueno, obviamente la garra con respecto a lo que tiene que ver con el balomano femenino pero también los gladiadores, así que el estadio es un estadio de nivel mundial, puede albergar cualquier tipo de esos torneos y Federico, nuestro subsecretario, siempre ha dicho lo mismo, es el espíritu de nuestro gobierno, bueno, si nosotros podemos estar apoyando a las asociaciones locales y si ese evento le va a dejar realmente un plus en cuanto al desarrollo del deporte en la provincia, bienvenido sea y bueno, es solo gestionarlo y tener la posibilidad de que sea en el 2022. Está hablado con el presidente de la Confederación Argentina, hay que ver cómo se va a avanzar. Las escuelas de formación deportiva han sido una pata muy importante en el desarrollo del deporte federado y luego el deporte de alto rendimiento porque son quienes generan la base amplia para que los clubes puedan desarrollarse en todos los deportes. Nosotros tenemos los centros de tecnificación que después decantan rápidamente en los binacionales, el balomano fue un ejemplo de lo que significó desarrollar el deporte desde las bases y luego tener buenos equipos en juveniles, fue el campeón de los Juegos Binacionales en el masculino y en el femenino, también ocurrió lo mismo con el básquet femenino, bueno, el gran desarrollo que tiene la natación, el gran desarrollo que tiene el tenis y el tenis de mesa, no me quiero olvidar ninguno, pero dentro de las escuelas de lo que nosotros sostenemos con las escuelas de formación para luego llegar a los centros de tecnificación en los deportes que participan en los binacionales, como gobierno hemos hecho un trabajo muy bueno porque estuvo parado en el 2020 y este año pudimos inyectar nuevamente esa capacidad de trabajo con los entrenadores de las distintas federaciones, el estado detrás asegurando el subsidio correspondiente para cada una de esas asociaciones y que pudieran entrenar.